Go Sí Escucha Escucha y siente Sube el volumen, vas a enloquecer, enloquecer, enloquecer Oh, entiende y siente De corazones rotos, soy el rey, yo soy el rey, soy el rey Me pierde el control, en mi ritmo ponte a bailar, conmigo déjate besar, yo se te va a gustar, mi estilo te va a conquistar Quizás se mueven al compás, sé que no lo puedes evitar, no intentes luchar, mi estilo te va a conquistar Si es que yo soy así, mi vida es alocada, sin recibo ya mil, mil leyes no veo nada Si es que yo soy así, con solo una mirada, vas a quedar de mi, por siempre enamorada Escucha y siente Y a tus amigas te pueden contar, pueden contar, que bien la pasarás, entiende y siente Estoy aquí, la fiesta va a empezar, va a empezar, la fiesta va a empezar Me pierde el control, en mi ritmo ponte a bailar, conmigo déjate besar, yo se te va a gustar, mi estilo te va a conquistar Quizás se mueven al compás, sé que no lo puedes evitar, no intentes luchar, mi estilo te va a conquistar Si es que yo soy así, mi vida es alocada, sin recibo ya mil, mil leyes no veo nada Si es que yo soy así, con solo una mirada, vas a quedar de mi, por siempre enamorada Oye, yo soy así, pregunta por ahí, pero contigo... Todo cambia, cuando te acercas a mi, tus ojos me hacen sentir, que estoy volando, volando Tu presencia, mi mundo completa, te haré mi princesa, hoy con un beso Me pierde el control, se mueven al compás, sé que no lo puedes evitar, no intentes luchar Si es que yo soy así, mi vida es alocada, sin recibo ya mil, mil leyes no veo nada Si es que yo soy así, con solo una mirada, vas a quedar de mi, por siempre enamorada Si es que yo soy así, con solo una mirada, vas a quedar de mi, por siempre enamorada Oye, yo soy así